Ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo en nuestro segmento Predicando Hoy con el tema basado en el Evangelio de San Juan El que cree tiene vida eterna Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa Propiedad de Cristo TV Señores este tema de hoy buenísimo, el que cree, solamente mediten en ese título El que cree tiene vida eterna, vida eterna, ¿qué les dice eso a ustedes? Vida eterna, eso da como alegría, da confianza, da paz, da plenitud Vida eterna es promesa, vida eterna se empieza a vivirla desde aquí Con alegría, con gozo, con ánimo, con júbilo, con esperanza, con fe Y sobre todo creer para poder obtenerla Abre tu Biblia en este momento y vámonos a San Juan 17, 3 Cortito, pero bonito Nos dice la palabra de Dios La vida eterna es conocerte a ti Único Dios verdadero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La vida eterna es conocerte a ti Único Dios verdadero San Juan va directamente a lo que es la semilla Aquello que florece, aquello que es río de agua viva Dios único, verdadero Pero cuando hablo de semilla hablo de fe Porque la fe es lo que abre el camino para nosotros encontrar a Dios Creer en ti Conocerte a ti Dios único verdadero Esa es la vida eterna Cuando abrimos nuestro corazón Abrimos nuestra vida Surgen nuevas esperanzas Nuestra fe cambia Nuestra fe crece a un mayor grado Porque conocer a Dios es abrirnos a la fe Y la fe es el camino Y la fe es el camino que nos conduce al verdadero conocimiento Dios único y verdadero Eso dice mucho porque en Dios no hay errores Dios es perfecto Es único y verdadero Significa que no hay nadie como Él Y verdadero significa que Él es Dios Y en eso se resume todo lo que es la esencia de Dios Es único y es verdadero No es hombre para mentir como dice la palabra Y vamos a buscar este otro versículo que también está buenísimo De San Juan 6.47 Donde nos dice En verdad, en verdad os digo El que cree tiene vida eterna Y cuando hablamos de creer nuevamente el Evangelio nos refresca Que es la fe el camino para encontrar a Dios Para encontrar nuestra verdadera esencia La fe es la puerta que abre y que no se cierra Cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón Empezamos a vivir la vida eterna aquí en la tierra Empezamos a crecer, a ver las flores del camino que Dios nos tiene aquí en la tierra Cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón Como dice este versículo Que es palabra del Señor En verdad, en verdad os digo Como decía Jesús Y predicaba El que cree Pregúntate si hoy estás creyendo Porque hay promesas que Dios te ha hecho Hay promesas que están ahí Hay promesas que has recibido a través de la oración Y quizás no la puedes ver en estos momentos O estás en una situación muy difícil Pero el Evangelio te dice El que cree Cuestionate en este momento Si realmente tu fe está cimentada Si tu fe está basada Porque la vida eterna está llena de promesas La vida eterna está llena de frutos Y esos frutos podemos verlo desde ahora Aquí en esta vida terrenal Podemos empezar a disfrutarlo La vida eterna es esperanza Y de esa esperanza que nos habla el Señor Usted y yo podemos degustar de esa esperanza Podemos saborear esa esperanza Ahora que estamos aquí en esta tierra Porque tenemos un Dios que no nos desampara Y finalmente vámonos al próximo versículo En el mismo libro de San Juan 6.40 Nos dice Esta es la voluntad de mi Padre Que todo el que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Ver el Hijo no es solamente Detenernos y reconocer que es Jesús Sino creer en Él Hace falta que nuestra fe cambie Hace falta que nuestra fe aumente Hace falta que nuestra fe crezca Nuestra fe en el Hijo de Dios Porque nos dice que Quien cree en Él Tiene vida eterna Yo te quiero invitar en este momento Que tú cierres tus ojos Y que tú interiorices esta palabra En verdad Como decía el versículo anterior Os digo Que el que cree en mí Tiene vida eterna Y Jesús Hoy En este momento También te dice Que el que cree El que todo el que vea al Hijo Y crea en Él Tiene vida eterna Recibe vida eterna Creyendo en Cristo Jesús Recibe vida eterna Creyendo en tu Salvador Recibe vida eterna Recibe vida eterna Recibela Creyendo en nuestro único Dios verdadero Que Dios te bendiga Y en breve Volvemos con más De Propiedad de Cristo TV No te muevas Porque en breve Volvemos con tu programa Propiedad de Cristo